¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexx y estoy jugando a Pokémon Sol y este va a ser el último episodio de la serie. En él voy a hacer unas cuantas cosas que considero necesario hacer para poder considerar la serie completa. Eso sí, es probable que después de hacer este vídeo siga subiendo vídeos de Pokémon Sol y Luna. De hecho es bastante probable. Pero esos vídeos ya no los consideraré parte ni de mi Let's Play de Pokémon Sol ni de mi miniserie de Pokémon Luna. Los consideraré vídeos sueltos de estos juegos. Y bueno, dicho esto vamos a comenzar. Una de las cosas que quiero hacer es coger las células de cigarde que me faltan. Y aquí mismo tenemos esta. En la cima del monte de la Anáquila. Aparece a cualquier hora. Ahora mismo es bastante tarde y solamente voy a coger unas células que solamente se pueden conseguir de noche. Y luego ya cuando despierte acabaré el episodio. Bueno, vamos a por dos de las células que solamente aparecen de noche. Ambas están en la cala. Vamos a volar a Ciudad Coni-Coni porque cerca de ahí está una de esas células. Ya la habréis visto brillar, ¿no? Está ahí, cerca de los Pikachu. Vamos a cogerla. Bueno, vamos a volar para conseguir la otra célula. Tenemos que ir a la avenida royal. Está aquí, ¿no? Sí, aquí. Ahí la tenéis. Bueno, ya tenemos las dos células nocturnas de Akala. Aún nos queda una célula nocturna en Pony. Y vamos a tener que caminar un calcio para llegar hasta ella. Vamos a volar a jardín este Pony. ¿Ves? Ya estamos. Voy a poner a la de ese autor al principio. Y ahora vamos a montar en Taurus. Aquí tenemos Neza Violeta. Y más Neza Violeta. Vale, ahora es por aquí. Ahora por aquí llegaremos a la Bruta de Sendace. Bueno, seguiré con Taurus un cacho pero enseguida voy a tener que cambiar al todoterreno al todoterreno más leil. Dios, tío, que me trago. Y ya están saliendo Pokémon salvajes. No importa. Aquí está mi Exeggutor para lidiar con ellos. Aunque tenga desventaja de tipo. Martillo Dragón. Martillo Dragón. Oh, tío. Ahora, ¿qué me hace Fridjar? Pues no. Ha habido suerte. Ahora, con Martillo Dragón me ha faltado un poco para aplastar ese Golbat. Bueno, en teoría lo ha aplastado. Pero ha aguantado el aplastamiento. Pero no la incineración. ¡Adiós, Golbat! Bien. Uno menos. Ahora, tras atravesar esto vamos a volver a montar en Tauros. Ya que con él se va mucho más rápido. ¡Ey! Y con más leil un objeto polvo estelar. Otro Pokémon más. Aquí es otro Golbat. Es que no sabía. Bueno, mientras no me toque las narices con Tajo Aéreo no creo que sea una muestra muy grande. Vale. ese Tajo Aéreo empezamos bien. Siempre que nos flinche no creo que pase nada. Nos flinchea hoy. Y este a lo mejor sí que cae. Sí. Este Golbat sí que he caído de un golpe. Bueno, bueno. Ahora vamos a la segunda parte de la cueva donde encontramos a Gaslord. Aquí tenemos esta célula. Bueno, con esto hemos acabado con todas las células nocturnas del juego. Aunque bueno, la que hay en el monte de la Anakila como ya dije en su momento no es nocturna pero es que tío la tenía huevo. Ah. He parado justo a tiempo pero le he dado al botón equivocado. ¡Vaya por Dios! Por una vez que iba a hacer algo bien voy y la cago. Pulpando el botón equivocado. Pero hice una buena parada. Anticipo. Lo siento pero eso no se va a proteger de un martillo dragón. Y ahora Golbat será aplastado contra el suelo. Aguantado. Y otra vez el disipo. En serio no tiene ningún sentido. Lanza llamas. Muy bueno. Nivel 73. Pero los demás siguen siendo más fuertes en cuanto a nivel. algo que no importa porque ya fuera de cámara lo voy a hacer a la liga muchas veces. Ya lo digo yo aunque acabe la serie seguramente va a subir unos cuantos vídeos más de Pokémon salir una. Pero lo que la serie con este episodio se acabó. Voy a quedarme aquí mejor. Voy a quedarme aquí mejor. A lo mejor aún voy a volar a jardín este poni para quedarme de entrada a estos. Ya que así estaré cerca de una célula diurna. Y luego la última que me quedará aparece a cualquier hora. Bueno ya sería o mejor dicho de tarde. El caso es que hasta ahora sí que aparece esa célula de Figarde. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay Pokémon salvajes acechando en todas partes. A ver la célula debería de estar por aquí pero ahora mismo no sale. Voy a probar a salir y a volver a entrar. Bien ahora sí sale. Claro es que yo me quedé aquí cuando era de noche y entonces pues la célula no salía. Hasta que he salido y he vuelto a entrar. Así se ha reseteado y al ser de día pues sí ha vuelto a aparecer. Del mismo modo si hubiera salido vuelto a entrar guardado la partida y vuelto a jugar cuando fuese de noche la célula seguiría ahí. Porque no se producen los cambios hasta que salgas del lugar y vuelvas a entrar. en cualquier caso ahora vamos a por la última célula de cigarr que nos falta. Hay que volar a la aldea marina. Perfecto. Ahora vamos tirando al restaurante flotante y debajo de una de las mesas estará la célula. Ahí mismo está y esta aparece a cualquier hora. Bueno, con esto ya tenemos todas las células de cigarr de... Sina está intentando contactar contigo. Has logrado reunir todas las células y núcleos de cigarr de que hay en a Lola. Solo tú podrías haber logrado tal hazaña. Sabíamos que hacíamos bien al elegirte. Ahora el poder de cigarr de completo es tuyo. La respuesta al misterio está en tus manos. Vamos ya. Bueno. Pues lo de cigarr ya está completo. Bueno, vamos ahora a volar hacia Adhavoli porque hay un espectáculo que solamente se puede ver por el día en el centro comercial que ya sabéis que está abierto después de superar la gran prueba de Mele Mele. Vamos a montar en Tauros. Bueno. Aquí está el escenario. ¡Ay! Mira que me gustaría a mí interpretar en ese escenario mis canciones favoritas. Una de las que mejor se me da es Canto Mortal pero podría matarte del aburrimiento así que... Por lo que he oído las Pokémonturas llegan de un rancho que está por no sé dónde. Eso dicen. ¡Qué primor y qué densado de hermosura! ¡Todas beben los vientos por la Pokémontura! Estamos de promoción. ¿Quieres presenciar el desfile de Pokémonturas de Alola? Sí. El viento te golpea en la cara. ¿Lo puedes sentir? Es la emoción y el placer de conducir. Los turistas de Alola están de enhorabuena porque las Pokémonturas entran en escena. ¡Que empiece el desfile! En primer lugar con todos vosotros ¡Tauros! El Pokémon Toro Bravo. Con una altura de 1,4 metros y un peso de 88,4 kilos la fuerza de su cuerpo vigoroso y tonificado le permite hacer añicos e incluso las rocas un Pokémon a la medida de los jinetes más salvajes. Sí, hay que presenciar todo el desfile para que nos den una Super Bowl de regalo. A continuación Mastail el Pokémon Caballotiro. Con una altura de 2,5 metros y un peso de 920 kilos gracias a la bravura y tesón que lo caracterizan ni los caminos más abruptos se le resisten. Los jinetes temerarios disfrutarán con las carreras frenéticas de este impetuoso Pokémon. Hasta el final. Con todos vosotros la guinda del espectáculo de hoy. Se ha hecho de rogar pero aquí está Machamp el Pokémon Superpoder. Con una altura de 1,6 metros y un peso de 130 kilos se abre paso ante todo tipo de obstáculos con sus andares elegantes mientras su entrenador reposa tranquilamente en sus brazos. Harán las delicias de los jinetes que suspiren por el calor reconfortante de su brazo. Con esto damos por concluido el desfile de Pokémon Tour de Lola. Ya sabéis solo un medio de transporte ideal para recorrer esta región. Muchas gracias. He aquí una muestra de las novedades exclusivas de nuestra promoción. Cinco Superbots. Muchas gracias. Disfruta de las Pokémon Turas. Ahí está el bufete de combate pero no es que que me llame en este lugar. Aquí está el señor del entrenamiento extremo. ¿Cómo se llama? Hola soy de un extremo ¿Quieres saber por qué me llaman así? Muy sencillo sencillísimo porque mi especialidad es el entrenamiento extremo de los Pokémon. Sí, sí extremadamente extremo Deja que te lo explique Gracias al entrenamiento extremo los Pokémon que han alcanzado el nivel 100 pueden superar sus límites y potenciar aún más sus PS, su ataque o sus otras características ¿No es extremadamente genial? ¿Eh? ¿Eh? Puedo someter a tus Pokémon a sesiones de entrenamiento extremo a cambio de chapas Si quieres que un Pokémon mejore una de sus características tráeme una chapa plateada Si quieres que mejore todas sus características tráeme una chapa dorada ¿Quieres probar una sesión de entrenamiento extremo para mejorar las características de tus Pokémon ¿Eh? ¿Eh? Vuelve por aquí cuando quieras llevar a tus Pokémon al extremo ¿Eh? ¿Eh? Esto enseña los movimientos definitivos Aquí donde me ves dedico lo que me queda de existencia a ayudar a aquellos entrenadores con menos experiencia y, no en vano son muchos los que cuidan a mí para que les enseñe movimientos definitivos a sus preciados Pokémon ¿Acaso tú eres uno de ellos? Entendido Dime entonces a qué Pokémon quieres que le enseñe un movimiento Bueno, se lo podía poner a privarina pero... ¿Cómo que no? Y esta enseña los votos básicamente ¿Tienes algún Pokémon que te haya dado un Cajuna? No importa si ha evolucionado mientras sea tipo fuego agua o planta te lo haya entregado un Cajuna y se lleve muy bien contigo le puedo enseñar un movimiento combinado muy especial ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? Voto agua tampoco es que me llame Y esos de aquí venden los objetos antiguos los Pokémon legendarios Bienvenido a Anticuario y a Milagario Acabamos de recibir nuevos artículos Si quieres echarle un vistazo habla con el dueño Es la persona que está a mi lado Nuestros artículos son únicos en el mundo Diamondsfera Lustresfera Esosfera Prisma Rojo Prisma Azul Pero se compran aquí o... Una Diamondsfera ¿No? Son 10.000 bokeyes ¿Te parece bien? Mejor no Gracias Esperamos volver a verte pronto por aquí Esto a lo mejor nos habla de lo que hace cada objeto Nuestros artículos no son para cualquiera Así que piénsate bien si te hacen falta o no antes de gastarte el dinero Vale Fuente nos dice eso Buenas Bueno En esta noche podemos ahora mirar una cosa de... De lo del espectáculo Esto es para cambiar de ropa y demás pero no me interesa Yo siempre dejo al personaje de tal y como está Bienvenido al centro comercial Aquí podrás encontrar los artículos selectos y disfrutar de un servicio sin igual ¡Disfruta de tu visita! Detrás de este póster ¿No habrá un interruptor o algo? Pues no sé si comprar más souvenirs la verdad Al fin y al cabo mis Pokémon solo se pueden saber Al fin y al cabo mis Pokémon solo se pueden saber cuatro movimientos y llevar un único objeto así que... He leído por internet que esto del interruptor tras el póster era un easter air Era un easter air acerca del tema del casino del canto Que sabéis que había un interruptor tras el póster para encontrar la guarida de los Rockets Bueno, que he leído es un easter air Una referencia a eso Vaya, pensaba que tendría que salir del centro comercial y volver a entrar para hacer esto que solamente se puede hacer de noche Al igual que ha pasado con esa célula de cigarte Pero no Parece que no Oye tú ¿Se puede saber qué estás haciendo? No me pises ahí, hombre No me se acabo de limpiar No gano para disgustos Y como hoy ha tenido lugar el dichoso desfile de Pokémon Turas los Pokémon lo han puesto todo perdido Lo siento No me valen las excusitas de boquilla Mejor arrima el hombro y ayúdame con esto Vale Así me gusta Un chico hecho y derecho Todo lo contrario que la calamidad de mi nieto Pues venga manos a la obra Primero déjame que te presente a alguien Mientras no le tenga que dar la mano todo bien Es un Grimer Le he puesto el mote de Grimer Team por el cariño que le tengo Se pirra por los detritus así que no tiene precio como ayudante No seas tímido Grimerín Perdón Grimer Team Saluda Suerte que no me ha dado la mano Uy, yo diría que lo has caído fenomenal Por cierto te cambias de ropa todos los días te duchas y te lavan los niños regularmente No deja de tener su importancia pero ahora lo esencial es que te explique cómo limpiar Y yo me encargo de pulir el suelo Y tú tienes que ir recogiendo los desperdicios que han dejado los Pokémon para dárselos a Grimer Team Tranquilo que ya se encargará después del tema ¿Cómo? ¿Que no encuentras nada de basura? ¿Me estás tomando el pelo o qué? Está claro que todavía no tienes el ojo crítico y el instinto higiénico de un buen limpiador Tú fíjate bien en el suelo mientras recites esto No hay piedad con la suciedad Va de retro mugre insalubre ¿Te has enterado de lo que debes hacer? Pues a limpiar se ha dicho Le ex cierra los ojos y se concentra para encontrar basura Ahora puedes ver la basura desperdigada por el suelo ¡Adelante jovencito! La putrefacción y suciedad nada pueden ante el ímpetu de la higiene Son seis desperdicios que hay que encontrar ¡Ah! Tenemos que dárselos de uno en uno He encontrado aquí este otro de paso Es que en algunas partes no se puede distinguir Vale Ya he descubierto la localización de tres En algunas partes apenas se pueden ver Le he dado la basura a Grimertín Grimertín parece dereitarse mientras se come a dos carrillos la basura Mi porqueriómetro me dice que todavía quedan cinco restos de basura por recoger No te des por vencido jovencito Hay que ser implacable con la roña ¡Acaba con ella! Dado que tengo esos dos localizados mejor voy a buscar a otros Voy a buscar a otros Así puedo ahorrar un poquito de tiempo Bueno desde aquí puedo llegar rápido Hay que dárselo a Grimertín Grimertín Entonces digo Grimertín Llevo tres ¿no? ¡No! ¡Rehubias al deber! Todavía hay basura que recoger Si nos rendimos no llegaremos a nada Quedan dos ¿no? Sí Y uno ya lo tengo localizado pero el otro ¿dónde podrá estar? Vale Ese es el que tengo localizado Y lo El otro estaba ahí Me había olvidado de ese Está pensando solamente el que estaba aquí cerca de los asientos y luego el otro que era menos visible Ese que estaba aquí y el otro que era más visible pues ese me había olvidado de él Bueno pues ya está Él ya ha dado la basura a Grimertín Grimertín parece desleitarse mientras come dos carrillos la basura Vale ya está No queda ni rastro de basura en el suelo y Grimertín ya se ha atiborrado de inmundicias ¡Wow! Lo has hecho de maravilla Fíjate el suelo ha quedado más limpio que una patena Te concedo el título honorífico de limpiador promesa y además tengo un regalito para ti La MT48 canon Es canon Cantar ayuda sobrellevar hasta el trabajo Cantar ayuda hasta sobrellevar al... Es que tengo que dejar de ordenar las palabras que no quiero Cantar ayuda sobrellevar hasta el trabajo más fatigoso ¿Sabes? Yo siempre traeré algo algo así Empiezo el día con alegría Bajo la porquería Zapateas y aboglicias Adiós a las inmunicias Lo siento pero yo no voy a cantar porque me da puta vergüenza Hala para ti Tómatelo como una propina por tu gran labor Al principio me manchaste el suelo pero al final me ha sido de gran ayuda Y a mi gran Mertín les ha caído de maravilla Así que ya sabes Si quieres repetir la experiencia otro día Pásate por aquí y échame una mano Hombre Otra MT de canon no nos va a dar pero... Habrá cosas que sí Poco puedo hacer ya por... Este centro comercial Puedo entrar en el bufet de combate pero... No creo que aquí vaya a hacer nada ¡Wuah! Este sitio es un horror Oye tú Si has venido aquí con la idea de comer en un sitio refinado mejor que des media vuelta Que es donde hay que pelear en combates Pokémon por platos y demás No sé muy bien cómo va la cosa Al caso es que a mí no me llama Bienvenido al bufet de combate Aquí podrás delitar tus papillas gustativas Con los manjares más suculentos y en cantidades ingentes Come todo lo que quieras hasta saciarte Ahora bien Este lugar tiene una particularidad Lo frecuentan muchos entrenadores Pokémon Si quieres coger el misoplato de otro comensal deberéis disputar un combate Pokémon para decidir quién se lo lleva La fuerza que despliegue en tus Pokémon será la que determine si puedes... La fuerza que despliegue en tus Pokémon será la que determine si queda saciado o no En eso consiste el bufet de combate ¿Qué se te ofrece hoy? Me he dejado otro día Muchas gracias por tu visita Vuelve cuando quieras Uf, tengo la garganta echar los zorros Ahora vamos a competir contra Guzmán aquí en Ciudad Hawoli Para poder hacerlo tenemos que ir a verle a casa de sus padres en la ruta 2 una vez nos hayamos convertido en campeones de Lola Vamos bajando de Tauros y entrando en casa Me alegra que mi hijo haya ido a ver mundo pero no me gusta la forma en que se despidió Cuando vuelva se va a enterar de lo que es bueno A base de combates Pokémon Es que a mí O sea, ya lo comenté cuando Ya lo comenté cuando lo vi en Pokémon Luna Es que me hace gracia que diga eso como si su hijo no estuviera cuando está ahí mismo Es que no lo entiendo Y tendrían que haber metido otro texto Porque si no es que no tiene sentido alguno En fin en esta habitación encontraremos a su madre Bienveni Espera un momento Por un casual tú no serás le ex ¿Me conoce? Sí Por mi hijo Guzmán Guzmán ha vuelto por casa últimamente Me dijo que te diera esto si venías por aquí La M de 87 con Toneo Es una de sus MT preferidas Guzmán se trajo muchos trofeos a casa tras ganar combates con Pokémon que podían usar con Toneo porque lo habían aprendido con esta MT Una fina capa de polvo Una fina capa de polvo recubre los trofeos Tú No sé qué diablos haces aquí pero has venido justo a tiempo Nos vemos en el paseo marítimo de Hawoli Ni se te ocurra escaquearte No lo haré Vamos tirando para allá Ahora En primer lugar vamos a empezar Voy a poner al principio mi equipo a mi más corta Y vamos a ir utilizando la carga para llegar al paseo marítimo antes Bien ya estamos Ahí tenemos a Guzmán Aquí estás Al Gran Olex Lucha contra mí Vas a ver cómo las gasto Está bien El Team Skull se habrá disuelto Pero vas listo si crees que voy a cambiar Eso jamás Soy y seré siempre el Gran Guzmán La destrucción La destrucción personificada Bueno Guzmán abre como siempre con su Golisopod Y aquí tengo yo a mi Majo Mortar No he querido sacar a mi Raichu de Lola para que no se comiera la escaramuza Vamos a lanzar rayo De un solo golpe Como es lógico Pinsir No quiero quedarme usando solo a mi Majo Mortar pero es que no tengo tampoco mucha alternativa Me va a quedar a mi Majo Mortar Vamos a tirarle una oncella más Más que reír Bueno Dejemos que salga un rato Raichu Sí Tú intimídame Ahora te va a dar yo algo que te va a intimidar a ti mucho más Adiós Más que reír Sí Zhor Aquí voy a utilizar a mi Exeutor de Lola para que así se aplique la moneda a moneto No lo voy a despidiar ni de coña Es que ni de coña Pero bueno Como Exeutor de Lola Solo tiene O sea Solo tiene debilidad frente al tipo bicho y no doble debilidad pues ha podido aguantar Aunque falta poco para que cayese Y no me extraña porque si Zhor es un botón poderoso Ahora se viene aria 2 Voy a utilizar un momento Aguado Ya que tiene Psíquico Vamos ya Acabó el combate Lo mismo de siempre Pero ¿por qué no puedo vencerte? ¿Qué diablos estás haciendo Guzmán? Tienes que ganar ¡Ganar! No es tan difícil Lex Muy bien hecho ¿Y se puede saber qué haces tú aquí? ¿Es que has venido a ver cómo me humillan? No te confundas He visto a Lex de casualidad y he decidido acercarme Simplemente ¿Es que quieres que te canee? Me da igual que seas un cajuna Nunca aprenderás Guzmán En los combates Pokémon uno de saber sacar lo mejor de sí mismo y al mismo tiempo apreciar las cualidades de su oponente Con esa mentalidad destructora no llegarás a ninguna parte No puedes pedirle la mismísima destrucción que deje de destruir No obstante creo que tu actitud en este combate ha sido diferente ¿Cómo decirlo? Me ha dado la sensación de que por una vez has apartado tu senta instructora y que lo único que querías era ganar a Lex ¿Qué leches dices? Déjame tranquilo Con esa actitud jamás conseguirás vencer a Lex Guzmán Lo más importante es aceptar a tu rival tal y como es Es la única forma de mejorar Has de recorrer mundo Has de conocer a muchos entrenadores y Pokémon y descubrir qué puede aportarte cada uno Sé que en el fondo eso es lo que deseas Sé que en el fondo eso es lo que más deseas Guzmán ¿Y ahora quieres ir dándome lecciones de la vida como si fueses mi maestro o algo? Yo alucino con este viejo colega Lex Deja que ayude a este zoquete a convertirse en una persona totalmente nueva Voy a transformarlo en un digno discípulo del Cajuna de Melemele Estoy convencido de que podrá llegar a ser un gran entrenador Y así nos compensará por todas las fechorías que ha hecho el Team School Bah ¡Oh, oh, oh, oh! Os aguarda un gran futuro A ambos Recorred el mundo Cruzados con todo tipo de entrenadores y Pokémon Aprovechad este momento y vivid al máximo Maestro Ni esperes que pida perdón ¿Eh? Y que ni se te ocurra tomarte esto como una disculpa porque no lo es Voy a darte una cosa pero no quiero oír ni mu sobre el asunto ¿Entendido? Esto Digamos que es un recuerdo de mi primera victoria en un combate Pokémon La Piedra Alba ¿Quién sabe dónde me conducirán los vientos de la ola? Eh Ah Esto Quiero decir La próxima vez que nos encontremos podrás enfrentarte al nuevo Guzmán Al grandísimo Guzmán Quiero que seas tú quien compruebe de qué puedo llegar a ser capaz Bueno Aún quedan un par de cosas por hacer aquí en Mele Mele Primero vamos a ir a las urnas de la guerra Tenemos un objeto un tanto interesante por ahí Y que solamente aparece después de haber superado el alto mando y habernos convertido en campeones Vamos Montamos el Tauros Y aquí lo tenemos Tendría que haberlo cogido de la que pasaba por aquí No sabía que estaba ahí Es una semilla electro Ahora Otra cosa que nos queda por hacer en Mele Es hablar con Kui Si tenemos al menos 50 especies registradas en la Pokédex recibiremos un regalito suyo Y a eso vamos Bueno Tauros toca reventar rotas Y luego ahí tenemos esta hierba alta es que es una pesadilla Los Pokémon salvajes es que son lo puto peor tío son lo puto peor Bueno Entremos en su casa Me gusta esta música Buenas Lex Veo que la Pokédex va de lujo ¿No? Ya no deben de faltarte muchos Pokémon para capturarlos a todos Lex está haciendo un trabajo excepcional Es todo un orgullo viajar a su lado y ver cómo va completando las páginas de la Pokédex Mira que contento está rotón Y yo me alegro un montón también Toma Te has ganado esto Huevo suerte Y eso no es todo Aún queda una cosa que vais a ver ahora Los Pokémon que llevan un huevo suerte se desarrolla mucho más rápido Las evoluciones de algunos Pokémon no pueden Las evoluciones de algunos Pokémon no pueden encontrarse en estado salvaje así que tendrás que hacerlos evolucionar tú mismo El huevo suerte te vendrá de perlas para eso También es un NPC de su sustituto Vale Tenemos que salir primero de aquí y volver a entrar Yo pensaba que me lo iba a dar de salido pero no Joder ¿Qué está ahí ahora? Hola Lex ¿Ya no has cogido el tranquillo al poder Z? Pimpinela y yo estamos investigando sus posibles en relación con la energía de los ultraumbrales Ah, por cierto tengo una cosa para ti La M390 sustituto Se trata de un movimiento que usa un cuarto de los PS máximos del Pokémon para generar un sustituto Su ventaja es que te permite evitar los efectos de la mayoría de los ataques de estado Y encima puedes combinarlo con ciertos objetos que se activan al disminuir los PS del Pokémon o que te permiten recuperarlos hay que dominarnos de tres hijos del combate si uno quiere hacerse con el título de campeón He leído que después de habernos pasado el alto mando y habernos convertido en campeones podemos liberar un combate contra la directora de la escuela de entrenadores Así que vamos tirando para allá Primero tenemos que ir a la tercera planta para combatir con un karateka Ahí está ¿Tienes pinta de haber mejorado tu destreza? ¿Podrás batir a alguien que lleva la friolera de 30 años en esta escuela? Ahora mismo que me he olvidado de cambiar de Pokémon Pues entonces de aquí no me mueve nadie Cuando quieras retarme ya sabéis dónde estoy Abramos con amarillo ¿Tienes pinta de haber mejorado tu destreza? ¿Podrás batir a alguien que lleva la friolera de 30 años en esta escuela? Sí Pues prepárate Soy el rey de la escuela de entrenadores y ahora vas a contemplar mi refinada técnica en todo su esplendor Karateka Tomás Saca a Primeape Va a durar poquito Porque Raichu va a soltar un ataque de psíquico que lo va a dejar en su polvo En 30 años solo ha podido conseguir a esos dos Pokémon Vaya por Dios Es que en serio parece un chiste Parece un puto chiste Lucario Primero vamos a sacar a Exegutor y luego haremos un cambio a Magmortar Magmortar puede comerse un buen golpe eso sí Pero es la mejor opción Aparte 22 niveles de diferencia No creo que sea algo tan peligroso Joder macho No sé ni estoy diciendo Vale Osfato Ibar Buen ataque para Pokémon Mixtos Vamos a soltarle un lanzallamas Bueno Pues hemos ganado Me han derrotado ¿Me tocará repetir curso? Otra vez No por favor Mi técnica Supongo que tan refinada no debe de estar Por eso no he podido graduarme ni en 30 años Primero vamos a darle la hiperpoción a Exegutor Y para quitarme quebraderos de cabeza encima voy a ponerlo al principio del equipo Te doy la bienvenida a la escuela de entrenadores Soy la directora No te puedes imaginar lo orgullosa que me siento de nuestra escuela Es maravilloso que nuestros estudiantes hayan llegado a ser capitanes y hasta campeones Pero en todo caso creo que aún no estás al tanto de todas las enseñanzas de la escuela Permíteme que te dé una clase particular especialmente diseñada para ti Sí Una clase que se trata de un combate Pokémon Granbull Vaya por Dios Me saca un tipo Haga De todas maneras puedo con él Un Yubeo debería devastar Son 16 niveles de diferencia Y Yubeo Haga si es un ataque por el brazo Pero de nada sirve si voy y me equivoco Joder macho Es que no puedo ser más inútil Me encanta Vale Baja me va a hacer el ataque Pues Yo tengo otra lanzallamas Adiós Rambul Southland Voy a quedarme Joder macho Estoy a menos 4 de ataque Es que en serio es una barbaridad Pero mi ataque especial está intacto Hostia puta No veía venir esto No veía venir eso Bueno Ya tenemos que la diferencia de nivel y la resistencia de mi executor de Alola He podido aguantar el golpe y reventarlo con un Yubeo Has Y ahora viene Arcanine Aguado se encargará de él Pero Vamos a crear un final dramático Vamos con Hidrobomba Vamos a lanzar Sinfonía de la Diobrina De la Diobrina Bueno Pues ha sido un final pasado por agua Vaya vaya veo que eres realmente diestro Como bien dice el refrán Si se sabe escuchar bien hasta de un tonto se puede aprender Así que atiende mi consejo y usa esto Es uno de mis objetos preferidos La Roca del Rey Un objeto que siempre me ha gustado mucho Haz que alguno de tus Pokémon lleve consigo una Roca del Rey y sus ataques podrán hacer que su rival retroceda Y así es como termina la lección Me alegro de haber pasado este rato contigo Es una ecuación que sirve para calcular el daño que recibe un Pokémon Hasta tiene en cuenta los efectos de los objetos y las habilidades Parece la letra de Kukui Bueno Pues bajando No Lo detesto Tras haber acabado con Mele Mele vamos a hacer unas cuantas cosillas aquí en la cala Primero vamos a irnos al túnel de Iglet porque por ahí me había dejado una cosa que se puede desbloquear una vez tengamos el empuje Machamp Tendré que buscar un poquito porque no sé exactamente dónde está También es que hacen muy pesados los Pokémon salvajes En fin Vamos buscando los rebelentes porque no quiero que me toquen más las pelotas A ver ¿Por dónde están? Ahí están Ahí están Ahí están en un paseo Pero me costé a tiempo Vale Si por aquí había algo seguramente ya sí Ya lo habré visto Pero por si acaso me dio por revisarlo Hay que tener cuidado Si no queréis si no queréis perder si no queréis perder casi me pilla Vale He llegado sin demasiadas complicaciones Vamos a utilizar ahora el empuje de Machamp Ahora encajamos a la roca y podemos continuar y podemos continuar que llegamos aquí que llegamos aquí ¿Por qué? Estaba pasando por el túnel y estaba ya esa roca y bueno resulta que estaba todo esto de aquí ¿No podemos entrar? Bueno lo otro que podemos hacer en Akala es entrar al hotel del Grand Resort Hanohano y hablar con Kajili para que nos dé la MT92 espacio raro Lex ¿Qué haces tú en mi casa? ¿Esta es tu casa? Ah, claro verás es que mi padre es el dueño del Resort Hanohano Oye una cosa como eres el campeón seguramente entrenas a diario ¿Verdad? Por supuesto Lo que suponía no esperaba menos de ti creo que es lo más prudente ¿Verdad? Yo soy una de las mejores en la clasificación de golf pero porque entreno a tope todos los días Creo que lo mejor es entrenar a diario aunque sea poco tiempo Mira te voy a dar una cosa Espero que te ayude a conseguir metas cada vez más altas La MT92 Espacio raro Muchos de los Pokémon de tipo volador son muy rápidos por eso uso espacio raro Así consigo aprender cómo combatir cuando los Pokémon lentos atacan primero Bueno me tengo que ir ya todavía tengo que entrenar otras 10 horas hoy Hasta luego y el siguiente destino va a ser Ula Ula Y aquí hay una cosilla que tenemos que hacer ahí Vamos a volar a Puebla Po Entramos y ahora habrá que ir tirando hacia el centro Pokémon Esto solamente lo podemos hacer después de habernos convertido en campeones de Lola Eh tú Explícame bien esto colega ¿Qué te ha hecho cruzar nuestra frontera? Esto era territorio del Team School Ya sabía yo que el sueño no iba a durar Y aquí estamos la última resistencia el Team School es de naturaleza recia Y deja que pregunte ¿Qué te trae por aquí? ¿Es que acaso planeas cambiar tu porvenir? Tus ridículos ropajes también me dan la risa ¿Cómo osas venir ante nosotros de esa risa? Read it Call it Pero aún no es demasiado tarde para ti Tengo la solución a tus problemas You'll see La más malota de las camisetas de tirantes A un precio criminal para los más maleantes Con esta camiseta serás el peor De eso no cabe duda Te lo aseguro yo A un precio muy barato Casi tirado A solo 10.000 Pokeyens Me la quitan de las manos Me la llevo sin dudarlo Bueno No tenemos la camiseta de Team School Ya está hecho No se admiten devoluciones Nos las pidamos que ya somos ricachones Bueno Lo de Ula Ula ha sido breve Ahora regresaremos a Pony que ahí nos hemos dejado un par de cosillas Primero vamos a volar al de Amarina Voy a poner el principio Ah Ya está Ya está ahí Dejo el principio a mi executor de Lola No solamente por la moneda ya veréis Exactamente Me encanta haberme encontrado contigo Te voy a enseñar algo Veraneante Martín Te desafía Y seca Aitecute Saco a mi executor Y vamos a lanzar la lanzallamas Sí Quería mantener a mi executor de Lola al principio y por esto Para que tumbase a la versión Shiny de su pre-evolución Qué brillo tan dorado Fíjate Un executor Fíjate Un executor dorado y brillante Los 6 resplandecen con un fulgón excepuente Querría regalarte uno pero aunque ese cute aparente ser 6 Pokémon en realidad es uno Te regalo esto a cambio que no es mi querido y dorado Execute pero se le parece bastante Son 6 huequitas Una por cada huevo que forma a Execute Dicen que los SQ de Lola evolucionan con algún tipo de piedra Aún no he conseguido que una Pepita evolucione a Maxi Pepita Pero no pierdo la esperanza Pues te la puedes ir quitando de la cabeza porque eso no va a pasar a mí o a mí o a mí o En fin Ahora vamos a volar un momento al hallar una de poli que me he dejado ahí un par de entrenadores Vamos a cuidar de ese cute Perdón a Executor A Executor A ver hay que tener cuidado En la llenura de poli hay que estar siempre ojo a visor y no quedarse nunca parado en algunos sitios porque te puede atacar un Pokémon salvaje al instante Es que en serio casi parece un juego de plataformas Mazarrón Martillo Dragón Adiós Trambic Hay que tener mucho cuidado La entrenadora que se nos ha escapado está por aquí Siempre molestando tío Es que no hay quien soporte los Pokémon salvajes No hay quien lo soporte Vamos con Martillo Dragón y se va a estar Un golpe abajo y esto va a hacer un daño Vaya a pensar quién va a hacer más El caso es que ahora ya he podido aplastar ese ratique No, no, no Ahí está No lo he visto Vaya aquí tenemos un carburante No lo he visto Ni las pruebas ni la gran prueba tienen secretos ya para mí Ahora busco metas más altas Bien pero si no puedes vencer a mí me temo que poca probabilidad tienes de cumplirlas Oh, mierda Cloyster Sí puedo reventarlo pero a mí me puede reventar y es lo que va a pasar si me queda porque es mucho más rápido Vamos con Magmortar Púas Puedo ganar pesas las púas pero necesito mucho más Lurantis Quedémonos Quedémonos Así ahorramos pero hay otros pokémon No uso el cerro de llamas Y mientras suponiendo el cargador Yo sé que se me agote así de repente ¿Acaso eran más contundentes y rigurosas las pruebas que superaste tú? No, simplemente es que le he dedicado más tiempo a esto Ahora hay que enfrentarse al jefe del lugar Buah, otra vez se me ha tirado todo el cable Oh, mierda tiro yo de hojas Me he tirado a Tidragón ¿Me da otro esfuerzo? Tendré sentido alguno si yo tengo a PS Bueno, si Si él tiene a PS bueno, si él tiene a PS o en cierto sentido es cuando soy el que tiene más A ver, el entrenador jefe es este Veo que has luchado with PS Veo que has luchado with PS hasta convertirte en el number 2 Very well Pues verás, my friend Ahora tendrás que derribar a mí El number 1 Shall we start nuestro combate? Luchemos ¿Crees que porque tus Pokémon sean the coolest ya puedes ganar? El poder Z del number 1 no conoce rival Ready, set, go! Bueno Esto va a ser rápido Drampa Vamos a soltarle un partido dragón ¿Qué más tenemos que nos viene encima? Gudra A este Pokémon No sé si lo va a poder outspidear Bueno Vamos a darle un poquito de escenas Norlax que se la merece Y ahora que viene un Pokémon que es más flojo por la vía física Pues creo que es una oportunidad para lucirse Ah, el poder Z Debí de haber utilizado yo también el mío Seguramente lo necesite Dracualiento devastador Buah Ni eso basta para acabar con Snorlax Aún le queda un cacho Un buen pein crítico Algo mejor ni importado ¿Eh? Pero me de todo a saber Y el ejecutor llega al nivel 94 El number 1 never owns a may Oh, yeah Cheers for nuestro number 1 For nuestro nuevo number 1 Aquí tienes la recompensa por your victory La mc60 Último lugar No son muchos los entrenadores capaces de sacar el full potential del poder Z Espero que te acuerdes de mí my friend Never forget Y ya por último para dejar este episodio Bueno, como habéis visto al principio al final lo he dejado como el penúltimo de la serie porque hay una cosa un poco larga y este episodio ya habrá quedado largo de cojones y aparte de eso les quiero dedicar un episodio exclusivo por otra razón pues vamos a ir volando al paraíso y ser vamos a tener un combate con Fabio me he equivocado me he equivocado quería hacer esto joder macho he cerrado el menú por pulsar el botón X muchas veces no, espera también quiero entrenar un poquito a Snorlax aunque Mox sea una mejor opción vamos a empezar con mi executor tras el desafortunado incidente que sufrimos he sido degradado a empleado raso un hombre de mi posición pero no voy a desesperar he resuelto aceptar este revés no como una humillación sino como una experiencia enriquecedora para serte sincero me siento como un hombre nuevo liberado en cuerpo y mente ¿serías tan amable de conceder al nuevo y humilde Fabio el honor de un mano a mano con una figura de tu calibre? claro que sí entonces sin más dilación pasemos a la acción este es el debut del nuevo Fabio no tenemos que no va a ser muy bueno bien ha empezado con ese lúgulo perfecto he desecho muy bien en poner a mi executor al principio es el mejor Pokémon contra el que puede ir encima tenía rayo hielo es que macho no puedo tener peor suerte me cago en la leche menuda metida de pata es que soy es que soy gilipollas es que soy gilipollas es que soy gilipollas es que soy un puto gilipollas no trae otro puto nombre pero esto es para restaurar PS y EP esto es para curar cambios de estado joder macho es que no tengo remedio sigue atacando con rayo hielo por lo que mejor no cambio a mi executor pero bueno prefiero entrar en el nuevo para que gane experiencia no sé pensaba que tal vez antes Norlax actuaría de una manera distinta y podría acabar con el snub con mi executor me la juego espero que vuelva a lanzar bostezo ahora es cuando vuelvo a tirar el puto rayo yo no no ha tirado bostezo no importa que el executor se duerma durante el combate mientras sea y voy a dar la experiencia en el caso se haya cargado ese slow bro en venganza pues yo creo que vale es que el slow bro puede forzar un montón de cambios con bostezo es un movimiento muy toca pelotas vale ahora executor está durmiendo así descansa vamos a probar la kazam con mi snorlax vamos con triturar y ahora le voy a comer una onda certera ah pues no igual lo tiene una certera o igual no creo utilizarlo bueno si a bies snorlax sale es a la kazam no sé con el daño que le ha hecho ese ataque de psíquico una onda certera no se le hubiera cargado ese punto hipno o el faro le toca a starman vamos a lo hacerle ahora triturar Raichu de la Horda vamos a quedarnos triturar triturar bueno el juego triturar el número 79 y ahora viene Braxis igual hubiera venido mejor utilizar mi snorlax contra ese Raichu de Arola y sacar ahora mi Magdalola contra este Braxis hubiera sido dos para tres eso es que me he quedado la catorce tío no he aguantado yo espero hacerlo yo espero hacerlo desinude de medido la patada ¿cómo debo interpretar esto? ¿cómo debo interpretar esto? voy a quedarme contra ese Raichu de Arola con mi Mok y luego sacar a Snorlax contra Braxis es que he jugado fatal ¿qué te ha parecido el nuevo Fabio? gracias a mi carisma reviagonizado resurgiré en la fundación como la nueva promesa del futuro resurgiré en la fundación como la nueva promesa del futuro que esta tanto necesita y con algo de tiempo y esfuerzo me alzaré de nuevo hasta la cima esta vez con una versión renovada y mejorada de mí mismo eso sí para ello necesitaré rodar eso sí para ello necesitaré rodearme de buenos aliados que respalden mis iniciativas y ahora no está un disco extraño por eso te ruego que no te olvides del nuevo Fabio y que sigas y que sigas de cerca todos tus logros mientras vas escalando nuevamente los peldaños que conducen al éxito y la gloria el ser degradado a este puesto raso y despojado de mis anteriores logros me ha hecho darme cuenta de algo inimaginable y es que de hecho ansío el poder y la gloria más que a nada en el mundo y sería capaz de hacer cualquier cosa por conseguirlo bueno pues con esto hemos terminado no sé ni por dónde voy bueno pues nada dejamos aquí el episodio en el siguiente episodio ya acabaré la serie definitivamente haciendo la última cosa que me queda por hacer y bueno pues hasta entonces supongo espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima ya